Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo sé, han sido tiempos complicados, difíciles y hasta dolorosos para todos nosotros. Pero ¿saben qué? Aún tenemos la imaginación. Y con la imaginación podemos conocer lugares impensables, descubrir cosas asombrosas y hasta llevarnos una valiosa lección. Como es el caso del cuento de hoy. La historia de hoy se desarrolla en un reino. Ah, no, pero no cualquier reino. Este era un reino perfecto. Y primero habitó en la imaginación de Norma Irene Varela Moreno. Acompáñame, vamos a leerlo juntos. En 3, 2, 1, comenzamos. El reino perfecto por Norma Irene Varela Moreno. Y dice así. En un universo paralelo existía el reino de Don Perfectísimo. En ese lugar, todo tenía que ser perfectísimo. Obviamente, Don Perfectísimo era perfectísimo. Y todo lo que hacía, lo hacía perfectísimo. Así que nunca había margen de error, ni para él, ni para nadie. El color perfecto, la medida, el sabor, la textura y la forma perfecta. ¡Qué horror! Gritaba si te equivocabas. O si algo no lo consideraba perfecto, decía. ¡Desbarátalo! ¡Tíralo! ¡Deshazte de eso! ¡Qué porquería! ¡Pero! 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 ¡Pero por qué! ¡Si a mí me agrada así! Replicaban las personas. Eso es sólo un pretexto para los mediocres que no quieren hacer las cosas perfectas, respondía el supremo rey. Sus súbditos vivían temerosos porque en ese universo había un gran hoyo negro a donde iba a parar todo aquello que para los ojos del rey fuera indigno de ser perfectísimo. Un día, un grupo de personas inconformes acudieron al palacio para hablar con el rey. Su majestad, a nombre de todas las personas que habitamos su reino, le informo que nos sentimos estresados, afligidos, asustados y algunas veces hasta enojados. Porque no todo nos queda tan perfectísimo como usted quiere. Así que le solicitamos que nos permita equivocarnos, aprender y disfrutar de lo que hacemos. Ah, y sobre todo, quedarnos con lo que nos gusta, aunque a usted no le guste. Ah, pretextos, pretextos, puros pretextos, respondió el rey con voz firme. Mientras yo sea su rey, aquí no toleraré margen de error. Después de escuchar la respuesta negativa, el grupo de personas tristemente decidió abandonar el reino. De inmediato, se corrió el rumor de su partida. Al día siguiente, don perfectísimo, desde la torre más alta y perfecta del palacio, vio salir de sus tierras a una caravana de cientos de adultos, jóvenes y niños con maleta en mano. Bah, no me importa, huyan, mediocres, que no quieren ser perfectos, dijo con determinación. Don perfectísimo salió de su palacio e hizo un recorrido por su reino. Los pocos habitantes que quedaron no podían realizar todo el trabajo de manera tan perfecta y se hallaban muy angustiados. De regreso a su castillo, observó que sus sirvientes tampoco eran suficientes para mantener todo limpio y cuidado, por lo que a los pocos días, el jardín, la cocina, los pasillos y las habitaciones ya no estaban perfectísimas, como a él le gustaba. Ya sé, iré a buscar a las personas que se fueron y les haré la oportunidad de que regresen, otorgándoles un pequeño, pequeñísimo, pequeñisísimo margen de error. Acompañado de los dos únicos guardias que no se habían marchado, el rey fue a buscar a sus exúbditos, quienes ya estaban felizmente instalados en un país lejano, en donde se les permitía equivocarse, aprender y quedarse con lo que les gustaba. Allá se habían dado cuenta de lo que para unos es perfecto, para otros no lo es, porque cada persona es diferente. Bien, me gusta, qué lindo, es justo lo que quería, es perfecto para mí, así se escuchaba por aquí y por allá. Cuando don perfectísimo les propuso regresar, ninguno aceptó y el pobre rey tuvo que regresar muy triste y solo, porque sus dos guardias, cuando vieron lo feliz que vivían las personas en ese país lejano, ya tampoco quisieron volver con el rey. En el palacio nadie lo esperaba. Sorprendido, recorrió todos los rincones del reino y se dio cuenta de que se encontraba solo. Sorprendido, muy, muy triste, se sentó en una banca del jardín y empezó a llorar. Creo que me equivoqué al creer que un rey perfecto debe exigir que todo sea perfecto. Y en eso, en eso estaba cuando se acercó una dulce anciana y lo abrazó con ternura. Vamos, perfectísimo, no llores más, dijo suavemente. ¡Mamá! ¡Tú no me has abandonado! El rey se limpió sus lágrimas y sonriendo, feliz, también la abrazó. ¡Claro que no! Las madres nunca abandonamos a nuestros hijos, y menos cuando reconocen que están equivocados. Porque equivocarse no es malo, perfectísimo. Pero mamá, yo soy el rey, don perfectísimo. No debería equivocarme jamás. Todos tenemos derecho a equivocarnos y también a ser felices. Vamos, hijo, ve con tus exúbditos y ofréceles una disculpa. Cuando don perfectísimo fue a buscar a sus exúbditos y les dijo que reconocía que estaba equivocado, a todos les dio mucho gusto saber que su rey ya no era tan perfectísimo. Regresaremos si cumples con tres condiciones. Primero, que nos permitas equivocarnos y aprender. Segundo, si admites que todos somos diferentes y que nos gustan las cosas diferentes. Y tercero, si ocultas para siempre ese temible y amenazante hoyo negro. Al poco tiempo, en el reino, todas las personas eran diferentes y felices. Y como se percibía tanta armonía, luego en todo ese universo paralelo, se les reconoció como el reino perfecto. ¿Ves perfectísimo? Hiciste lo correcto, dijo la anciana al rey, mientras ambos admiraban todo el reino desde la torre más alta y casi perfecta del palacio. ¿Sabes? Yo elegí tu nombre perfectísimo, porque eres el hijo más perfecto que tengo. Mamá, soy tu único hijo. Lo sé, y eso es perfecto para mí. Fin.